¡Bienvenidos a un nuevo video aquí con su zorra favorita Shizuka o Shizuya Tussan! En esta ocasión vamos a hacer dibujos distintos a los que estoy acostumbrada porque justamente voy a agarrar a los mismos personajes que suelo dibujar al menos en la mayoría de los directos, bueno uno que otro también será distinto pero esta vez se les va a cambiar la especie, ¡sí! O sea, en pocas palabras, hice durante el directo un sorteo para decidir qué tipo de especies les iba a tocar si iban a ser tipo canino, felino, acuático, tritón, etc. Así que vamos a ver qué cosas les tocó a cada uno de los furritos ¡Yay! Vamos con el primero Primero tenemos al Yoba que por lo general es un mamífero ahora resulta que es acuático, lo transformé en un tritón Le hice su típica mascarita, que eso no se lo puedo quitar porque es muy característica de él Lo quise hacer un poco más gordito de lo normal, pero creo que no les agradó del todo Las manos me fascinó como quedaron, quizás para cualquiera la mano que está debajo será una taradez, o sea, algo muy sencillo pero para mí es como que ¡Esa mano tiene perspectiva! Le hice un poco de pelito y las orejas al final, cuando me puse a verla yo dije ¡Ey! Estas orejas se parecen a las de Gilmon No tenían nada que ver con un tritón, pero bueno, ahí la loca se los puso No me acuerdo dónde fue que vi de que entre el medio de las manos a veces los seres acuáticos tenían también aletas por lo tanto no pude evitar el ponérselas Después de verlo un momento me di cuenta de un gran error que estaba haciendo Claro, era grande porque la cola es grande, así que era un gran error Me voy a morir de hambre como humorista Pero la cosa es de que tuve que borrarlo A medida de que lo iba dibujando me di cuenta de que estuve demasiado influenciada por una historieta que tenía cuando era chica de la sirenita Me encantaba, eran las pocas historietas que podía tener, así que no me culpen Y era demasiado hermoso, así que ahí tenemos a nuestro lindo tritón El siguiente fue muy gracioso al darme cuenta de que justo, justo, su novia es una suricata Estoy hablando nada más y nada menos que del Kirios Y que justo le tocar a él ser un suricato era algo que, un poco más que curioso Tuve que hacerlo un poquito más delgado, aunque estoy acostumbrada a hacerlo un poco más, como decirlo, contundente en el tema de la musculatura Pero aquí no logró perder precisamente su esencia Sé que ahí se ve cabezón, no se preocupen, ahí lo voy a arreglar Algo que no mencioné es que este directo era solamente de bocetos La gran mayoría lo son, porque en poco tiempo no puedo alcanzar a hacer demasiados dibujos completamente terminados Por lo tanto yo prefiero hacer solamente el boceteado Así logran ver también las expresiones, como quedaría aproximadamente Pero sin lujo de detalles Aunque ahí igual me puse a pelear con la pata para que quedara bien Tenía que hacerlo vestido, por supuesto Y ahí luché un poquito con la rodilla Pasando con la siguiente, pasamos a la Nasumi Esta es originalmente una lobita, pero aquí justamente le tocó ser una cervatilla Por ende, no se me ocurrió nada más chistoso que hacerla a cuerpo completo Como que simulando ser una, siendo que ya es una Es como que, oh, mírenme Me había equivocado un poco con el cuerpo, ya que ella es bastante esbelta Esbelta en el sentido mucho más delgada de lo que yo dibujo Estoy muy acostumbrada a dibujar cuerpos más macizos Es una manía que tengo yo con la masita, la carne en los cuerpos Le agregué una linda sonrisa, aunque del todo no me convenció el ancho de la cabeza que le estaba haciendo Así que más adelante lo voy a arreglar Las orejitas, estoy un poco entrenada gracias al tico, al tema de los cervatillos Aunque a él le hago un tipo de nariz distinta Las manitos me salieron increíblemente bien A pesar de que fuera la primera Por lo general yo creo que si un artista ve esto dirá Hija de puta Porque de hecho las manos es algo de lo que uno más se tarda Menos el cocho El cocho le parecen fáciles Algo que nunca voy a poder evitar es hacer muslitos así como carnosos Que se les note de que están bien alimentadita Luego me acordé de que no tenía que hacerla desnuda Así que tuve que empezar a tratar de ponerle ropa ajustada Que es la mejor forma de vestir rápido a un personaje que ya creaste desnudo Pues ponerle ropa deportiva Calzas y peto Ahí quedó Muy bien Pasamos al siguiente El siguiente tocó el genie Que justamente le tocó un gato Lo cual hizo de que me fuera un poco complicado El asemejarlo más a él Ya que los gatos no tienen cuernos Así que tenía que intentar Como que se pareciese Lo más posible a él Sin embargo No fue tan costoso Ya que él tiene siempre como ese tipo de mirada Como dominante No dominante Sino como que ¡Ja ja! Te gané Una cosa así Yo sé de que todos realmente están acostumbrados a ello Así que Él pensaba de que era como Sí, creo que era soberbio Sí Soberbio creo que era la palabra que había usado Y la verdad es de que Yo más que nada lo hago así Porque siento que él siempre está orgulloso De todas las cosas que hace O sea, es como que ¡Ja! Gané, aunque sea en una cosa extremadamente pequeña No importa Gané Así que soy feliz Una cosa así Como que él siempre ve la parte positiva Y se enorgullece de todo lo que hace Incluso de los errores que tiene Siento de que también se enorgullece Porque de ellos aprende Y no tiene problema de aceptar que se equivoca Pero aún así se siente orgulloso de como es Es como que Traté de representar esa actitud Dentro de lo que era este dibujo Creo que quizás no lo logré del todo Porque justamente él lo vio de otra manera Pero aún así me gusta mucho Ese tipo de personalidad de los personajes O sea, siento que hay muchas series Que de no tener este tipo de personaje Que se cree todo Que es egocéntrico O cosas así Obviamente le agregué Los super colmillos del genie Pero bueno Sin ese tipo de personajes Las series no serían exactamente lo mismo Ay, hablar entre medio Las cosas es como tan difícil En la siguiente tenemos Bueno, acá me disculpo primero que nada Porque no la hice vestida Porque yo dije Ay no, plumaje, plumaje Quiero que se destaque Así que por ende No se preocupen No van a ver nada extraño Es nada menos que la Mei Pero la Mei transformada en ave Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta Lo bueno es que a quien le pongas el pelo de la Mei Parece la Mei Así que no es que me costara demasiado O al menos según yo Sigue pareciendo la Mei Le hice su super piquito La verdad es que no me va a hacer ningún ave en particular Simplemente empecé a dibujar en base a lo que yo he dibujado de aves Lo cual no ha sido demasiado Creo que tengo una o sea Original Un character de tipo ave Creo que es una Si mal no recuerdo No, creo que son dos No estoy del todo segura Ustedes saben artistas que crean personajes por doquier Y luego se olviden incluso de su existencia Las alas Me encantó hacerlas como si fueran tipo Tanto manos como alas Y las patas El hacerlas como grandes En vez de estar tan cuidadosa Y de que se vea femenina Y todo eso Se sigue viendo igual de bonita A pesar de que tenga garras y patas gigantes Así que Me sentí bastante bien con ella Hasta me felicito el cojo Eso fue maravilloso Y ahí tenemos a la Mei pajarita Yeah O tipo águila No lo sé Para el siguiente Ya tuve bastantes complicaciones Como pueden ver Voy a hacer más de una O sea estoy haciendo Más de una pose Ya que no me podía decidir Resultó que al Nightmare Que originalmente es un lobo Bueno Hasta ese entonces Era un lobo solamente Le tocó también ser un ave Pero quería hacerlo de forma genial Y no me quería salir nada de lo que hacía Y sinceramente Hay veces Dependiendo en honor al tiempo Uno tiene que O cambiar sí o sí todo Cambiar todo lo que has avanzado O continuarlo Y no rendirte Acá preferí sinceramente El cambiarlo Ya que no me salía Y me estaba sintiendo bastante frustrada Porque soy una persona Excesivamente frustrable Entonces seguí Intenté hacerlo así De espaldas La espalda me quedó bastante bien Para lo que yo esperaba Que me iba a quedar Se nota de que está Un poco culoncito Que si se está levantando De esa manera la cola Es porque tiene algo de colito La verdad De que el hacer una perspectiva Desde atrás No era tan fácil Ni tampoco tan complicado Como se ve Es como que Tiene su dificultad No es imposible Solamente tienes que Craneártela un poquito Y te va a terminar saliendo Me gusta mucho La garra de atrás De los pájaros No sé por qué Es como que Me ha entretenido El dibujarla Me gusta dibujar Como tipos de De cuerpos O tipos de extremidades Distintas Acá se vio Bastante genial De hecho Tengo entendido Que le puso nombre Incluso el nightmare A este pajarito Porque más que mal Es él Es su versión Ave Me encantó Como dejé el cuerpo La verdad Es que me siento Muy orgullosa De este Lo pintaría Pero tengo otras cosas Que hacer Artistas Siempre tienen Guayas que hacer Y ahí tenemos A nuestro super pajarito Ahí le puse el nombre Y la firma Y bueno Furritos Esto fue el video De hoy Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Quizás algo Porque al fin y al cabo Todo esto sale Directamente De mi imaginación Yo empiezo Los directos Pensando así ¿Qué voy a hacer? Yo no sé Por qué puse Este tema No sé Qué es lo que voy a hacer Qué va a salir Vamos a ver Y ese es el dilema De que si no me siento Inspirada Me cuesta más Y si me siento muy inspirada Pues como pueden ver Me salen muy rápido Hasta ahora Hasta ahora no he tenido Tantos problemas Esperemos que los siguientes No los tengan Y bueno furritos Este es el fin del video Muchas gracias por haberlo visto Si les gustó Denle like Y también por favor Compártanlo Para que yo pueda Seguir creciendo También pongan En los comentarios De qué les gustaría De qué tipo de temática Les gustaría No les aseguro Que va a suceder enseguida Pero yo lo pondré Mi listita Si Así que cuídense ¡Adiós!